Hola a todos, este vídeo os quiero enseñar un poco, os vengo con un nuevo vídeo de un medicamento que seguramente lo hayáis oído muchas veces e incluso posiblemente os esté hablando de un medicamento que tomáis. Llega la temporada de calor como ya sabemos que está empezando y estamos deseando y empezamos a notar dolor en las piernas, pesadez, tirantez, irritación, hormigueo, ya no sólo durante el día cuando trabajamos, ya no sólo durante el día, sino que en muchos casos cuando nos vamos a dormir te tomas en la cama y notas esta sensación. Entonces, en este caso os presento el Daflon, que ya lo conoceréis seguramente muchos de vosotros, y el Daflon es un medicamento venotónico. ¿Qué quiere decir? Bueno, es venotónico porque aumenta el tono de las venas y además aumenta la resistencia de los capilares, que son los pequeños vasitos. Esto que vamos a conseguir con este efecto es que aumente y se favorezca el flujo de sangre a través de las extremidades inferiores, a través de las piernas y por lo tanto haga que nos disminuyan todos estos síntomas que hemos dicho anteriormente. Entonces, muchos, posiblemente el médico, muchas veces os habrá recomendado en el caso de que llegue esta sensación y estos dolores, pues tomar lo que es el Daflon. Importante, el Daflon sirve para dos tipos de patologías, en el caso de una insuficiencia venosa de las extremidades inferiores, que es lo que hemos estado un poco hablando, ¿vale? Con síntomas como dolor, tirantez, hormigueo, sensación de pesadez, etcétera, ¿no? Y también sirve para las hemorroides. Rápidamente deciros un poco cómo se toma para cada una de las tipos de patologías que existen y ya vemos un poco la diferencia de los productos que hay parecidos al Daflon o que es lo mismo que el Daflon. Entonces, en este caso vamos a la insuficiencia venosa. Bueno, la insuficiencia venosa de normal se suele tomar dos comprimidos al día, uno al mediodía y otro por la noche. Nada de por la mañana y por la noche. Al mediodía y por la noche y durante las comidas, ¿vale? Importante, en el tema de la insuficiencia venosa es importante saber que si a las dos semanas de tratamiento no has notado mejoría de los síntomas, es importante que le consultes al médico porque el medicamento a las dos semanas ya tiene que estar haciendo un efecto beneficioso, ¿vale? Por lo tanto, si en las dos semanas no lo has notado, importante consultaselo al médico, ¿vale? Y suelen mandar, en el caso de la insuficiencia venosa, que te lo tomes durante dos o tres meses, que siempre, suele, casi siempre, no siempre, pero casi siempre, suele coincidir en el tema del periodo estival y en verano. También, ¿para qué sirve? Sirve también para las hemorroides. Gente que tiene hemorroides y que de vez en cuando sufre estos síntomas, pues se la mandan para evitar el dolor que provocan. Importante, suelen, el tratamiento que suele estar prescrito suele ser uno, suele ser una semana, ¿vale? Los cuatro primeros días suelen darse más dosis que a nivel de la patología anterior que hemos visto, suelen ser dos comprimidos tres veces al día, es decir, seis comprimidos al día, durante los cuatro días iniciales y luego los tres días después suelen ser dos comprimidos dos veces al día. Ya vamos bajando un poco la dosis. Y posiblemente, una vez que ha pasado esa semana con ese tratamiento o esa dosificación, ya posiblemente te digan que serían dos al día, ¿vale? Al mediodía importante también, es importante decir que es al mediodía y por la noche. Si estás tomando Dafflon y a la semana de empezar con el medicamento no notas mejoría, es importantísimo que se lo consultes al médico. Porque como ya he dicho en el tema de la insuficiencia venosa, a las dos semanas tienes que notar el efecto beneficioso. En el caso de las hemorroides, a la semana ya tienes que empezar a notar el efecto beneficioso. Si no es así, consultarlo al médico, ¿vale? Importante, aparte de hablaros de la posología que lleva el Dafflon, muchos habréis visto que vais a la farmacia, están en presentaciones de 60 comprimidos o en presentaciones de 30. Evidentemente, es muchísimo mejor el de 60 porque, como veis, tanto para la insuficiencia venosa como para las hemorroides, ya sabes que mínimo son dos comprimidos al día. O sea que realmente la cajita de 60 comprimidos te dura para un mes. Y deciros un poco que nos preguntan muchas veces y explicaros. Ya os he hablado en otro vídeo del tema de los genéricos. Pues en este caso pasa lo mismo, ¿vale? El Dafflon tiene su genérico porque puesto que el Dafflon no es el principio activo, el principio activo es la diosmina. Por lo tanto, una vez que se le caducó la patente, ya el resto de laboratorios fueron sacando sus medicamentos. Por lo tanto, es exactamente lo mismo que el Dafflon. Ya hemos hablado un poco del tema de los genéricos, que hay una especie de variabilidad de un 20% en biodisponibilidad. Que eso es un poco también de la persona. Es un poco de la persona, pero ya sabéis que es el mismo medicamento. Lo podéis encontrar en diferentes tipos de laboratorios. En este caso es el laboratorio de Carepharma. O con el nombre original, que es diosmina de 500. O el Barilif, en este caso, que es del laboratorio de FinCinfa, ¿vale? Con un nombre que le han puesto que es Barilif, ¿vale? Los tres, como veis aquí, son exactamente el mismo medicamento. Ya depende un poquito de vosotros. ¿Diferencia entre los tres? Pues sí deciros que el Dafflon tiene un precio más elevado que los otros dos genéricos, ¿vale? El Dafflon, hay una diferencia entre uno y otro de 5 euros, más o menos, 5 o 6 euros, el Dafflon más caro que los genéricos, ¿vale? Como ya os he dicho en el otro vídeo de los genéricos, también es un poquito que probéis vosotros. El medicamento ya sabéis que es el mismo. Bueno, si perfectamente tienes el efecto beneficioso con un genérico, puedes utilizarlo y evidentemente si estás ahorrando, es un ahorro económico. Ya es que probéis un poquito y si conseguís un efecto beneficioso, como os he dicho en el genérico, no tenéis que ir directamente al Dafflon. Si tenéis algún tipo de diferencias y veis algún tipo de diferencias entre el Dafflon y el genérico, pues sería recomendable seguir con el Dafflon, ¿vale? Bueno, pues os he querido explicar este medicamento porque seguramente lo conozcáis y bueno, saber un poquito de cómo funciona, de qué funciona y en el caso de que vayas a la farmacia y te ofrezcamos otro que no sea el Dafflon, pues que sepas que es lo mismo, ¿vale? Espero que os haya servido y os espero en el siguiente vídeo.